Tiro de gracia. Porque quiero que trabaje para mí y se convierta en mi doble. Sin cuestionamientos ni negociaciones. Decirle no al coronel es firmar una sentencia de muerte. Como dijo Vito Corleone, vamos a hacerle una propuesta que no va a poder rechazar. Entregarás tu libertad. Piense en el bienestar de su hija y el de su mamá. Cuente con mi hijo. ¡Excelente! Este actorcito me va a hacer de mucha utilidad. Estreno 12 de enero. Una exclusiva de Golden Premier.